¿Qué es la línea de la izquierda? Pero la mayoría de veces esta línea política no suele definir muy bien y normalmente no suele ser muy eficiente en el trabajo que tiene en categorizar a distintos movimientos políticos. Por eso normalmente para analizar estos movimientos políticos se utiliza algo mucho más complejo que es la brújula política, también conocido como el compás político. La brújula política es una cuadrícula que está dividida en dos ejes, el eje vertical y el eje horizontal. En el eje vertical tenemos arriba del todo un estado muy autoritario, podríamos llamarlo autoritarismo o totalitarismo y abajo del todo tenemos la anarquía más pura. Este eje es el eje que marca la influencia del estado, o sea que cuando más arriba más fuerte y más presencia tiene el estado y cuando más abajo más débil el estado. Y si vas lo más abajo posible acabarías deshaciéndote del estado del todo. Luego tenemos el eje horizontal, este eje es el eje del socialismo y el capitalismo. Básicamente cuando más a la izquierda vas los trabajadores tienen más poder en el lugar de trabajo y cuando más a la derecha vas los trabajadores tienen menos que cierre en el sitio del trabajo. Así que en la punta derecha del todo tendríamos el capitalismo donde los trabajadores no tienen ningún tipo de voz y en la extrema izquierda tendríamos un modelo en el que todo es condonado solo por los trabajadores. Vamos a hacer un viaje rápido por esta brújula política, vamos a empezar por la derecha arriba, aquí tenemos el autoritarismo de derechas, esta sección es donde se encuentra la mayoría de países del mundo. Básicamente estás de acuerdo con que el estado tenga mucha influencia en la vida de las personas, tengas policías armadas o tengas mucho control sobre la vida de la gente. Y que también las empresas y los capitalistas tengan mucho poder debido a que te encuentras bastante hacia la derecha. Un ejemplo del extremo máximo de este cuadrante sería los fascistas o cualquier otro grupo relacionado que ahora mismo no puedo decir por qué a YouTube no le gusta que hable de esos temas, pero ya os podéis hacer una idea. Luego bajamos y nos encontramos la gente que es libertaria de derechas. Esta zona está caracterizada por países como Estados Unidos o Suiza, donde el gobierno es bastante menos influente, pero sigue existiendo. También las empresas tienen mucho poder y tienen muy pocos impuestos debido a que tampoco tiene que ir tanta cosa a mantener el estado. Si fuéramos a la esquina de esta zona llegaríamos al anarcocapitalismo, que por cierto, si os interesa tenemos una entrevista a un anarcocapitalista para conocer más la ideología. Si desde este punto nos vemos hacia la izquierda nos encontraremos a los libertarios de izquierdas. Tenemos esta cuadrícula que está caracterizada por un gobierno pequeño o un gobierno poco autoritario y por socialismo o incluso la eliminación completa del capitalismo. Básicamente lo que dice esta zona es que no haya estado o que haya un estado mínimo y donde los trabajadores tengan el control democrático más grande posible. Ahora mismo hay muy pocos ejemplos de este tipo de gobierno en el mundo y es uno de los tipos de política menos populares que se han llegado a poner a la práctica. Ahora mismo se podría decir que hay muchas pocas zonas así. Las más destacables serían la comunidad autónoma de los zapatistas en México que entran perfectamente en esta cuadrícula o por otro lado también tendríamos a Rojava en Siria que es una pequeña ciudad independiente que también utiliza esta manera de funcionamiento. Luego si desde este punto subimos hacia arriba por el espectro autoritario llegaremos al autoritarismo de izquierdas. El autoritarismo de izquierdas está caracterizado por gobiernos fuertes que protegen el socialismo. El ejemplo más claro de país que ahora mismo funciona así y el único que entraría en esta categoría de manera correcta sería Cuba el cual es un país autoritario pero que aún así tienes muchas libertades dentro del sitio de trabajo para dirigirlo de manera democrática. Esta herramienta es extremadamente cómoda para poder explicar y entender la política de manera más sencilla y así también impedir malentendidos como pensar que cuando un estado es autoritario tiene que ser de izquierdas. Cuando han habido muchos movimientos de izquierdas que han sido libertarios o también pensar que el capitalismo siempre significa libertad cuando por ejemplo han habido muchos países que han sido autoritarios y también han mantenido el capitalismo. Y eso ha sido todo espero que os haya gustado si habéis llegado a este punto del vídeo dejar en los comentarios en qué cuadrante os encontráis vosotros y por qué.